La Palabra Diaria, lunes 10 de febrero de 2020, del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Salomón convocó a Palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a las cabezas de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sion. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Etanín, el mes séptimo, en las fiestas de los tabernáculos. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y huelles. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, el camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines escendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y lo parales por encima. En el arca solo había las dos tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir del país de Egipto, y allí se conservaban actualmente. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó del templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo, El Señor quiere habitar en las tinieblas, y yo te he construido un palacio, un sitio, donde vivas para siempre. Palabra de Dios Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jaar, entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca, cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o cacerío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor Su amor es para todos Los milagros de Dios no son propiedad exclusiva que se ha de realizar en los cristianos, ni siquiera en los buenos. Son ante todo un signo del amor incontenible de Dios que busca que su criatura los reconozca como la fuente del amor y la misericordia. En Jesús, son el signo de su ser enviado de Dios que ha venido a liberar a los oprimidos y dar alegría a toda la humanidad, incluso de manera inmediata. Acerquémonos con confianza al Dios de la misericordia. El amor de Dios es para todos porque quiere que todos sean para el amor.